FANTOCHERO Desde el 3 de diciembre de 2022 ¡Ya viene! Tareka, asegúrate de tener ese ángulo de nosotros ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Esperen! ¡Podrían pararlo! ¡Podrían pararlo! ¡No puede ser! ¡Nos partió por la mitad! Todo lo que queda es el tren El tren atravesó los camiones Y podría arrastrarlos un par de kilómetros más Si quisieran ¡Los partió!